muy preocupante lo que está pasando en la elección los partidos son capaces de hacer cualquier cosa con tal con tal de mantener el poder ya lo vimos lamentablemente en guanajuato ahora nos vamos a jalisco señoras y señores una denuncia bastante importante por parte de la persona que al día de hoy ha demostrado que ha tenido más apoyo popular por arriba del dinero de los lujos de enrique alfaro y de pablo lemus estamos hablando de claudia delgadillo señoras y señores que acaba de hacer tremenda denuncia y advertencia sobre todo por lo que está ocurriendo en el estado en donde ella es candidata a gobernadora porque resulta que ella haciendo sus recorridos buscando a la gente en las colonias en los barrios en los municipios en las comunidades resulta que movimiento ciudadano le envió personas pero ojo hace una importante aclaración este grupo de personas quería hacer una provocación es decir que tal vez ellos lo que buscaban era la manera de que también los agredieran para por supuesto utilizarlo seguramente como campaña negra así lo denunció claudia delgadillo hola cómo están muy rápido les quiero platicar algo lamentable que pasó hoy en tlacomulco estábamos rumbo al piangui de santa fe y a nuestra gente a todos estos cinco partidos aliados llegaron unos tipos de movimiento ciudadano buscando con actos de pelea no se vale mejor ya cálmense los vamos a denunciar ustedes no van a tocar la integridad de toda la gente que no los quiere mejor bájenle muchas rayitas estaba su servidor a punto de llegar me pidieron que nos retiráramos a la candidata presidente y a su servidora no se vale nosotros queremos trabajar por la paz y la tranquilidad en todo nuestro estado yo les digo a esos grupos de choque que serán denunciados y vamos a hablar con ustedes no vuelvan a hacer algo así que tengan una bonita noche todas y todos ustedes bueno esa la denuncia por parte de claudia delgadillo en donde señala pues que va literalmente levantar una denuncia formal ante las autoridades por los hechos y es que mire el miedo no anda en burro no es por cualquier cosa le digo está a punto de llevarse a cabo el segundo debate en jalisco el primer debate ya vimos como claudia los hizo trizas y por supuesto ahora en este segundo debate se espera lo mismo el 13 de abril es decir el día de mañana se va a llevar a cabo el debate el segundo debate en jalisco en donde por supuesto vamos a ver qué 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 piensa usted una vez más a la candidata del 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 pri del pan defender aventarse como el segundo round con pablo lemus y viceversa porque parecía que hablaba la candidata del pan y después entrale pablo lemus tú también y después hablaba pablo lemus y luego entrale y lo mismo laura aro después que incluso ojo laura aro firmó un acuerdo de sororidad con claudia delgadillo porque una cosa es la crítica y el debate y la otra es hacer ataques infundados que incluso se consideran como misoginia y ataques de violencia de género violencia política de género específicamente otro de los tantos miedos que tienen por acá no es otra cosa más que esto que vamos a ver a continuación ahí está señoras y señores por aquí pasamos un vídeo en donde enrique alfaro admitía que las encuestas y el apoyo popular estaban del lado de la candidata así lo dijo él de la candidata palabras de él así las mencionó y señaló que específicamente estaban bien atentos de lo que estaba ocurriendo pues ya vimos que si están bien atentos están atentos que hasta fueron a seguirlos hasta tlajomulco y ahora grupo impacto presenta su encuesta en donde dice ahora bien si los candidatos fueran los siguientes usted votaría por claudia delgadillo 28 pablo lemus 22 laura lorena aro con sólo el 6 por ciento esa no es la única aquí está otra la de la razón ojo la razón forma parte de ese grupo de medios de comunicación del reforma así que usted diga uy el reforma quiere mucho a la 4t todos sabemos que no eh todos sabemos que están bastante separados la 4t y el reforma pues bueno en reforma en conjunto con cova rubias y asociados dan el resultado de que claudia delgadillo tiene el 35 por ciento contra el 30 de pablo lemus navarro por eso le digo que todo esto no es mera casualidad aquí hay cosas por detrás señoras y señores es lamentable que el gobierno de enrique alfaro tenga que recurrir a este tipo de prácticas se le conoce como una persona bastante agresiva como una persona bastante violenta y me imagino que en el poder y viendo que su candidato nada más no pues no ha tenido de otra más que recurrir a la violencia y esto qué bueno qué bueno bien por claudia delgadillo eh para ir a a denunciarlo y que no nada más quede en un vídeo que no nada más queda ahí en miren pasó esto no no que vaya y con las autoridades se presente y por supuesto pues desde aquí nos solidarizamos y ojalá las autoridades electorales ya este emitan una alerta de seguridad hacia claudia delgadillo y que tenga esa protección desconozco es y claudia delgadillo tenga esa protección por parte del estado para en cuanto a seguridad como todos los candidatos tienen derecho a tenerla de todos los partidos ojalá y si para que se cuide mucho de este tipo de personajes igual el señor lemus igual todos 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 lo merecen es que dice por acá claudia delgadillo que la gente en jalisco quiere un cambio y que ya no va a votar más por movimiento ciudadano la candidata gobernadora dijo que pese a los resultados en algunas encuestas estas pueden cambiar le hicieron algunas preguntas por la encuesta de poligrama era el heraldo con el periódico el heraldo en donde ahí no salía tan favorecida que digamos sin embargo no sale tan despegada de pablo lemus en cambio hay estas otras dos encuestas que dicen todo lo contrario pero bueno son encuestas señoras señores y usted sabe que el apoyo popular se ve en las calles y por supuesto se ve el 2 de junio así vaya adelante uno u otro creo que en la percepción popular se sabe no y se nota y la desesperación también es bastante notable ahora la desesperación ha llegado a tal grado que inclusive han querido tratar de hacerle una campaña a ella contra los programas sociales en jalisco hay un programa social del gobierno que está se da exclusivamente en jalisco o sea no estoy diciendo que en otras partes de las repúblicas no se haga sino que este es un programa de jalisco para la gente de jalisco que es un programa para apoyar a los estudiantes con mochilas con útiles con uniformes y siendo diciendo por ahí que claudia delgadillo va a desaparecer el programa ya no va a ver estos apoyos a ver si va a ver los apoyos lo que se acaba es el método del programa que se llama recrea porque si se van a dar útiles si se van a dar mochilas pero además se van a dar desayunos y aquí en una charla que tuvo con claudia shaman lo aclara y lo voy a hacer y lo amo aquí en jalisco yo voy a dar la beca universal escolar primaria y secundaria nos vamos a tardar tres años pero lo vamos a cumplir para todos los estudiantes de educación pública y aparte claudia va a dar desayunos y comidas piensen en las familias la tranquilidad para poder llevar a sus hijos a la escuela y que tengan todo lo necesario yo quiero decirte que hoy puedo estar aquí frente a todos los jaliscienses frente a todo méxico y contigo porque pues mi hija estuvo en una guardería cuando tenía dos meses pero con el sistema de cuidados que tú tienes por supuesto que vamos a impulsar muchísimo que nuestras mujeres lleven a sus bebés ahí eso es prioridad yo estuve en desarrollo social en guadalajara y las últimas dos guarderías que se construyeron en este estado fueron desarrollo social con tu servidora cuando te ha pasado y cuando yo tuve la certeza de poder mirar a trabajar y dejar a mi hija en la guardería eso a mí me ayudó mucho y bueno así parte de esa charla no bueno amigas y amigos su opinión es importante yo por supuesto la leo en los comentarios ayúdenme con su like ayúdenme compartiendo este vídeo para que lleguemos a mucha más gente